¿Qué es lo que ustedes dicen, mi gente? Aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo a la gente mía, destruyendo podcast, señores, rompimos. Metimos la vaina durísima. Es la pasada de entrevista con mi hermanito en Lapo. Quiero dar gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que nos dieron. Suscríbanse, dadle like, compartan, hagan de todo. Coméntenme ahí abajo. Pero yo siempre, cuando fui y no hice un podcast, yo dije, cuando yo hago un podcast va a ser Flow Miniseries. La película continúa. ¿Me entiendes? ¿A que ustedes no saben a quién yo tengo aquí hoy? ¿A quién? ¿Lo digo? Un aplauso para Alma. Saludos para todos. Supuesta compañera del Lapo. Eso dicen. Dicen, pero no vamos a empezar por ahí. Ese plato es fuerte. Lo vamos a dejar Flow después. Yo quiero que tú fluyas conmigo, que te sientas cómodo. Mira cómo yo voy a subirle el pie. Maldito loco. Y me voy a dar un trago de agua. Bebe agua. Me lo vemos entonces. Primeramente, yo estoy claro que tú no eres de este país. ¿De dónde tú eres? Yo vengo de Italia. ¿Y qué diablo tú haces metida aquí? Del sur, pero. Ok. Sobre todo del sur. Del sur. O sea, cuando yo hablo del sur aquí, se le dice a la gente del sur como campesino. ¿Tú eres del campo de allá? De un campo. No, de la ciudad. De la ciudad. Una ciudad que se parece a esa. A Santo Domingo se parece. Pero que tú me dices qué es lo que tú haces aquí. ¿Qué tú buscas aquí? Yo sé que tú eres artista. Tú vienes aquí por la música o tú habías venido antes. Yo había venido antes, pero siempre para la música. Para la música. Siempre te ha gustado la música. Sí. ¿Cuál fue el primer año que tú viniste a la República Dominicana y por qué propósito? Por eso. Y fue el año pasado. ¿Primera vez fue el año pasado? Sí, pero era planeado hace mucho, en verdad. Pero después... Ha estado la pandemia. Ok. Entonces, tuve que esperar. Tuve que esperar. ¿A quién tú conoces de la República Dominicana? ¿Dónde tú te refugias? ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Quién te hace venir aquí? ¿Quién te dice, mira, para qué la vuelta? Dale para acá. Ven a hacer música para acá. Cuéntame. La primera gente que te habló de eso. O si tú tiraste o si te escribieron a ti. Mira, yo aquí tenía un pana de mi país también, que estaba aquí ha puesto hace cuatro años. Ok. Y él me tiró diciéndome que quería hacer algo. Yo le di coro, en verdad, porque me gustaba. ¿Te gustaba el tipo? No, me gustaba eso. No, el tipo no. El blanco. Ah, la música. Tú me dijiste que te gusta un parieto, ya tú sabes. Entonces, yo le dije, vamos a hacerlo. Y como te dije antes, que tuve que esperar. Pero ese tigre, ya cuando tú bajas para acá, para República Dominicana, ¿él tiene la intención de grabar contigo? ¿O fue que tú le gustaste y él te dio con vaina música para que tú bajaras para acá? ¿Qué fue lo primero que cuando el tipo llegó, cómo fue la vaina, el mundo? Es que yo hice un disco con él en el 2016. ¿Tú puedes decir el nombre del tigre? ¿Es famoso él? No. Ok, un nuevo talento. Continúa. No, es que él, en verdad, es un productor. Es un productor. Es que hizo esa canción donde yo estaba bailando. Era una bailarina del cuerpo. Ok. Entonces, después... Tú eras una bailarina de un video que él hizo. Él te puso de bailarina. Exacto. Ok. Estamos entendiendo. Exacto. Pero si tú vienes para cantar, ¿por qué tú vienes de bailarina? ¿Por qué te dejas involucrar de esa manera si tú lo que vienes por tus sueños? Porque yo lo hice antes, pero era mi país. No es... Ok, ok. Tú habías participado de unos cuantos videos musicales. Él te vio, entonces te dijo, yo quiero que tú participes. Pero yo no lo hice porque nosotros lo hicimos cuando yo estaba allá en Italia, porque él estaba haciendo una vaina con un tipo de Miami y también de uno de aquí. Pero era como un equipo más italiano que dominicano. A mí no me gusta. A mí me gusta la calle. Ok. Te gusta el tigreaje, el foco. Ajá. Eso mismo. Entonces, ¿qué pasó con ese tipo? ¿Grabaron? ¿Hicieron algo? ¿Qué pasó? Sí, y en verdad grabamos dos temas, que son dos colaboraciones. ¿Están en YouTube? Están en YouTube. ¿Videos y toda la vaina? Sí, en mi canal de YouTube. Uno fue lo con la Polanco, Marisa en la Polanco, en un R&B, que a mí me gusta demasiado. ¿Es la de la música romántica? Y el otro es con otro panel, que se llama Eleven One, y es un dembow. Ok. Viene pregunta. Hiciste eso, se dio heavy, tú te fuiste. Para allá de nuevo, para el sur de qué sé yo cuándo, a ver que tú eres. Pero tú vuelves. ¿Qué te hace retornar a la República Dominicana? Siempre voy a volver en ese país. Pero, ¿qué te hizo retornar? Tú misma dijiste, yo voy para allá. En la música. Pero tú, yo me imagino que tú hiciste otro contacto. Volviste a la misma vuelta, de que te tiran, de que vamos para allá. ¿Quién fue en esta vuelta, que te tiran la segunda vuelta? Yo tenía que hacer algo con el exnovio mío. ¿El exnovio? ¿Es dominicano o...? Es dominicano de Herrera. De Herrera. Pero tenía que hacer algo con él, pero después... Él vino, tú viniste por así un fitness con él. Entonces, el taquilla. Tú, tú, tú vienes, tú vienes, aterriza, él te recibe, todo es muy bonito porque son novios. Todo es muy bonito. Después con... ¡Hay un demonio! ¡Hay un demonio ahí! Vamos, espérate, vamos a arreglar la vaina. Tú llegaste, porque ya tú le estás diciendo eso, porque la vaina se debarató. Llegaron. ¿Quién fue que debarató eso? Pues ya son eso, porque eran novios antes de tú llegarse, según tú me dices. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se debarató? Nada, es que yo conocí el Napo, y el Napo ya tiene su trato, que a mí, no sé qué te digo. Pero tú no vas a ser así. Sí, mira cómo lo hacen. Mira que te repita eso. Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. Ok. Yo volví a pedir, ¿verdad? Yo tenía algo planeado con mi ex novio, ex novio. Pero, coñazo, eran, cuando tú viniste, eran, no me digas ni qué contigo, ni qué es. Cuando tú viniste, eran novios. Ahora son ellos, pero cuando tú viniste, eran novios. Se dejan en estos días, fue, por lo que veo. Dale. Ok. Sí, es verdad, es así. Pero, es como, hay bobos, teníamos bobos también. Tenía muchos problemas. Sí. Entonces, ¿cómo tú conoces a Napo? Al demonio de la relación. Al demonio. Pero no es así, pero no es así. Espérate, espérate. Tú me fuiste a grabar un disco con él. ¿Quién le tiró a quién? Yo. ¿Cómo tú conociste a Napo? ¿Tú le tiraste a Napo? Sí. Pero, ¿por qué te gustó? ¿Por qué te gustaba tu música? Sí, porque, mira, yo no le daba casa a él, ¿verdad? En las redes, cuando yo lo vi la primera vez en las redes, yo no le daba casa a ese tío, en verdad. Porque era uno cualquiera para mí. Pero, cuando yo lo vi en persona. Se tripeó la bacalería. Cuando se puso la careta que vino, ¿qué te hizo así? Porque tú te enamoraste. Yo digo, ¿a mí se te puso la careta que te hizo así? Yo, ya, el embrujo. Es que, él me hace rir. Y me dice una canción, dice, no, ay, nadie. Oh, my God. Anda el diablo. Entonces, tú, cuando te juntas con el Napo, estás con tu ex, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que rompió esa relación? El Napo te miró raro, el novio tuyo sequilló. ¿Cómo fue la vuelta? Yo te dije que ya teníamos bobos entre nosotros. Había problemas, pero, ¿qué fue la ruptura, la verdadera ruptura? Yo le dije que no lo quiero hacer. Porque el Napo me dijo que te agarró el culo en el estudio cuando estaban grabando. Dije, ustedes estaban con tu ex si él te agarró el culo en la nalga. Y fue que el novio se dio el culo en el estudio. Digo así. Yo no me acuerdo. No, no te acuerdas. ¿Cómo fue la realidad? ¿Por qué fue que se...? Más o menos era así, pero no es que para una amarrada de culo, yo me voy... Es que el trato... Te da lo que tú quieras. Yo soy así, libre. Y él no... Somos una pareja libre. ¿A qué tú le llamas libre? Ponte clara. Y hablo. Es que podemos hacer cualquier cosa con respeto. Bueno, y de todo. Trío, y vaina, y cuarteto, y quinteto, y sexto, y ocho, octavo. No, simplemente que podemos hacer cualquier cosa con respeto. O sea, que tú puedes salir, él no te discute. Lo que tú me quieres decir es que tú eras muy celoso. No solo esto, pero no estamos hablando de él. Está bien, porque estamos... Para nosotros poder entender, tenemos que saber, porque yo sé que tú no quieres hablar de todo eso. Entonces, tú sueltas el novio tuyo en banda, te juntas con Napo, se quedan juntos, viviendo juntos, en una casa. Sí, pero hay veces que yo tengo que desintoxicarme de él, porque... Dime tú. Cuando él viene a buscarme, en verdad, es que me secuestra. Demasiado tiempo, y después yo le digo, mi amor, yo necesito mi casa, ahora mismo. Y él no va a tu casa, él no va a tu casa. Sí, claro, él viene, pero es que no quedamos en su casa, porque... estamos más libres de donde yo vivo. Todo es mucho por el nombre de tu bebé. El Napo es muy bulloso y anda volante, ya yo entendí. Entonces, mira, mucha gente, en el video pasado del callejón, saludo a Franchi, demagogo del diablo. Saludo. Demagogazo. Mucha gente en esa entrevista, dicen que fue como un montaje lo de ustedes, y están mucha gente en la red hablando mucho disparate, también dicen que el Napo es muy fuego para ti, que tú lo que estés loca, que tú no encuentras ni con un marido, que tú lo que eres una sonidita, que tú estás con él, que por la fama, han dicho un millón de vainas, y yo quiero que tú me digas a mí... Porque tú no sabes lo que me tiraron a mí. Alma, déjeme hablar. Perdón. Yo quiero que tú me digas a mí la realidad del asunto. Tú lo quieres, tú lo amas, empezate con él por la música, le ve algún beneficio, el hombre. Tiene un gusto. Yututa Palomo. Tiene una vaina grande. Dale, te decía a ti la cámara. Yo no puedo decirlo porque es algo personal. Está bien, está bien. Pero digo, la gente es doñina, y siempre será así. Es que la gente siempre busca algo para comentar, para decir. Pero en verdad, la gente no sabe cómo es Napo, como tampoco yo sabía antes de conocerlo de verdad. Y te digo, es una persona... demasiado sensible. Demasiado. La gente no sabe. Él es muy ñoño. Él es muy ñoño. Le gusta que lo soben, que le soben la cabeza, que le canten ansiosita para dormir. Como el Napo fuera del personaje, porque él tiene un personaje que el Napo es un acelerado. Como el Napo ya, cuando ustedes ya se comen la cena, se acotaron a ver películas. Es que es demasiado romántico, él es sensible, es una persona. No es lo que tú ves en las redes sociales. En las redes sociales, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Pero es que él, en verdad, no es así, él es cariñoso. Eso fue lo que te gustó, el cariño de él y vaina. Sí. Está bien. ¿Cómo te va a ti con la comida? Porque son comidas muy diferentes, la de aquí, la de allá. ¿Qué te ha gustado de aquí? Un plato... ¿Él no cocina? ¿Puede cocina? Él no cocina, él me anda cocinando. ¿Qué te ha gustado de aquí? ¿Qué es el plato más quesito que está brindado aquí? Te digo la verdad, a mí me gusta el peca-pollo. Con mucha comida que hay, pero me gusta el peca-pollo porque yo no como cerdo, yo como pecado y pollo. La comida es más mala que está brinda buena porque tú dijiste, mire mi hermano, usted se lo va a comer. No hay. No hay, todas son buenas las que él te ha brindado. es que yo no como mucho, porque yo sí tengo algo que hacer, yo no voy a comer. Y eso... A mí me ha... Hay una historia por ahí que me llamó a ella. ¿Qué fue lo que te pasó a tiempo? Es que loquilla, él, eso, que yo no como a él loquilla. Él dice, tú te vas a morir, él después... No sé, nadie sabe por qué. Te lo digo yo, porque yo no quiero comer ahora. Si tengo algo que hacer, si tenemos entrevistas, tenemos algo que hacer, ir para el estudio, yo no puedo comer porque me vomito. o me duermo y yo no puedo. Ok. Entonces, esta es la hora que tú no has comido. Vamos a ver qué hora hay. La 1, ¿tú no has comido esta hora? No. ¿Qué tú te estás desayunando? A las 9, creo. ¿Qué te estás desayunando? Porque vos pero anda por ahí y dice que coge una galletica. Esto es increíble. Dice que te traje una galletica. Pásame la galletica hoy. Pásame la galletica. A mí, la guata para la marca. Me está pagando. Vos pero me dice a mí, ¿dónde hay un colmado? A comprar para el de Bájela. Te voy a traer algo de comer. Mira con qué le vino vos pero a esta muchacha con una galletica. ¿Por qué sabe lo que come? ¿Pero eso es lo que tú te estás desayunando todos los días? Galletica, vaineta así. No, no, no. El desayuno mío es... Yo puedo hacer el desayuno dominicano pero también hago el mío cuando yo estoy sola. ¿Te ves con Napo todos los días? Claro. Ok. Tú me dices que a veces le da su banda para que él haga su vida. Sí, es que... Él mismo te lo dice. Dice que oye, espérate, me llamo. Me llamo. No, en verdad no. Para él, yo me quedo allá y ya no salgo ni nada. Solo en su círculo. Villamé. Ya hablame de Villamé. ¿Qué fue lo que te pasó en Villamé? ¿Qué tú tienes una surfa de que llegaban Villamé? Villamé. ¿Cuál fue tu reacción de Villamé? ¿Qué fue lo que te pasó en Villamé? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Pero, pero, dí tú. La comida de Villamé. La comida de Villamé. Pero, ¿cómo así? Que no... Yo no... Que te cayó mal una comida que te comiste en Villamé. Pero que no, que te digo que no, es que yo no como cierto. Es simplemente esto. Yo no como cerdo y ya. Y de que como el cerdo te va... Está bien. En la música, en la música, mira, en la música, el amor ya no quiere que hable de eso, por eso le cambié el tema. En la música, hay ventajas y desventajas. Hay cosas buenas y cosas malas. Cuando uno es de nuevo talento, a mí me pasó siendo dominicano, uno anda buscando oportunidad y uno no sabe mucho de la industria, porque en la industria hay muchos magos que te hacen muchos trucos. A mí mismo me engañan bastante. Muchísimos productores, muchísimas bailas. Dime algo que te ha sucedido a ti malo, así, te has engañado o te has pasado algo. Aquí en Dominicana, no allá, aquí en Dominicana. No, aquí, porque allá yo no hago esto. Yo te dije que yo allá soy otra persona. Vamos para allá ahora, pero explícame de los tumbes bacanos que te han dado aquí. Aquí pasó que querían hacer una vaina con mi cuarto. ¿Cómo con tu cuarto? Explícame. Porque tú sabes que cuando una gente no es dominicana y ven para acá a hacer música, si algo cuesta, como que te cobran mil pesos, a mí me cobran diez mil. Ok. Y fue así. Un par de productores te han engañado. No, uno en verdad que no quiero mencionarlo porque no. Pero como fuese tú, ¿cuánto fue que te cobraron? Por el tema. Ay, Dios mío, si te digo cuánto. ¿Cuánto? Yo en verdad no lo sé porque yo sé que vino para acá con diez mil euros y me quedé en la casa. Yo llegué sin nada. ¿Te los robas? Pero te los roban de la cartera los cuartos. No, 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 no. Diciendo, no, es que esto sirve para esto y que esto sirve para esto y tú qué haces. Y tú dando cuartos videos para esto y tú me dices que te estás muriendo de hambre. Yo no te hago comer. ¿Cómo es? Exactamente. No, fue que te vien y por eso, bueno, cuando tú vengas para acá, para el revés, júntate con estos tigres que se saben la vaina. Están trabajando juntos con el tigre. Ok. Él no estaba, yo no lo conocía. Tú te juntas con tu operó, tú te juntas con tu napo, que son gente que se saben la vuelta. Exacto. Tú sabes, no vas a tumbar. Entonces, cada quien tiene su pasado. Allá tú me dijiste que tú tenías otro estilo de vida. ¿Cuál es otro estilo de vida allá donde tú vives? Es lo que todavía hago cuando yo estoy allá. Yo tengo una tienda de perro. Junto con tu ex, que ahora va a ver bobo con eso. Porque ustedes no están juntos. Y eso va a ser un bobo, esa vaina. Pero... Tienen una tienda, señores, ella tenía una tienda con el ex, que la manejaban juntos. Entonces, ahora se dejaron y ustedes saben que eso es el problema. ¿Qué ustedes han quedado con eso? ¿Qué van a hacer con la tienda de perritos? La tenemos. Sigue trabajando. Él ahora está trabajando con mi hermano. Cuando yo estoy aquí en el país, en el país, porque ese es mi país, claramente. Y nada, cuando yo vuelvo al país, trabajo también con él. Ok. Pero, ¿estás todo de acuerdo lo que van trabajando normal? Sí, tranquilo. Alma, ¿qué es lo que menos te ha gustado de este país? Real. Se me sincera. Menos. ¿Qué es lo que menos te ha gustado? Porque tú estás súper decepcionada de aquí. ¿Qué es lo que menos te ha gustado? Es una cosa, en verdad, una sola. ¿El qué? Que es grande, pero. ¿Qué es grande? ¿Cómo así? Porque es grande, porque es una cosa que yo no aguanto de mujer. Te digo, que aquí la gente está acostumbrada a ver el hombre que sale para la calle a trabajar, a llevar comida a la mujer y a los niños. Y la mujer tiene que quedarse en la casa limpiando y criando a los niños. Yo no soy así. ¿Te gusta trabajar? A mí me gusta trabajar demasiado. Pero hay mujeres aquí que se fajan, no te equivoco. ¿Y lo mejor que te ha gustado de aquí? Pero yo te digo que la mayoría es, no hablo de otra cosa. ¿Y lo mejor que te ha gustado de aquí? La gente. La gente. ¿Cómo es la vibra, la bacanería? Sí, es porque la gente aquí es muy cariñosa como yo soy. Por eso que te mencioné el sur de mi país, porque el sur es así. Ok. Catanzaro. Mira algo. Y ya. Tú vienes con un proyecto nuevo, estás puesta 100% para la música, por lo que entiendes. Sí. Vienes con varios temas nuevos, ya estás grabando, me imagino que tienes tu equipo de trabajo bien, ah, pero, ¿cuáles son tus proyectos nuevos? ¿Cuándo te vas de aquí? ¿Qué tú vas a terminar de hacia aquí? ¿Vas a grabar un video aquí? ¿Ya grabaste? Explícame. Yo empecé a grabar mucha vaina, en verdad. Tengo algo que hacer también con mi novio. Con el Napo, dilo, Napo. Con el Napo. Y estoy grabando algo mío, personal. Y en esta semana vamos a hacer muchos videos, en verdad. Van a hacer par de videos. Y ya, yo imagino que tú vas trabajando, viniendo, y cumpliendo. Exacto, será así. Y cumpliendo. Bueno, mi gente, ustedes ya conocen a Alma, yo quiero que ustedes la sigan en sus redes sociales. Dile tus redes sociales a la gente que te busquen en Instagram, que te busquen en YouTube, que viene mucha música. Viene mucha música y puedes seguirme en Alma1111, en todos lados, yo soy así. ¿Tienes hijos tú? No. No. No, por más chiquito de ella. Yo te dije, yo tengo uno, que es Napo, y ahora, yo le digo a él si quiere, pero, o son 11 o no lo hacemos. El diablo, 11 muchachos. Corazón, fue un placer tenerte aquí. Te deseo mucho éxito en tu proyecto. Tú estás en la mano correcta. muchachos, olvida, tú estás en la mano correcta. Señores, suscríbanse a Fluyendo el Polka, esto te entrega más, y le damos un aplauso y éxito, que tengas mucho éxito. ¡Alma! Un beso, con Dios adelante. Mítido.